Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, les doy la bienvenida y también les doy la bienvenida a Daniela Rubí, quien es cantante originaria, bueno, más bien ya adoptada por León desde hace mucho tiempo y quien está realizando una carrera pues bastante importante ya con varias presentaciones, nos viene a platicar un poco sobre la trayectoria, sobre los nuevos conciertos que tendrá cantante regional mexicano. ¿Cómo estás? Muy bien, hermosa. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, Ona Franca. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido este proceso de carrera? Para quienes no te conocen, pues saber un poco a qué te dedicas, qué haces, desde hace cuánto cantas y dónde te podemos ver también y escuchar. Claro que sí, bueno, actualmente yo tengo 24 años, pero empecé mi carrera musical a los 9 años, en concursos, algunas plataformas donde podía yo demostrar mi talento. He estudiado música clásica, estudié música clásica en la parte de ópera, me gusta mucho cantar jazz, pero bueno, actualmente estoy manejándome por la parte regional mexicana, ¿no? Para darnos a conocer. ¿Qué ha sido? Pues bueno, un camino de mucho trabajo, de mucho esfuerzo por parte de mis papás y mío, porque claro, ellos me apoyan mucho en este sentido. Pues, ¿qué te puedo decir? Hasta hace unos cuatro, cuatro años fue donde se me empezaron a abrir más las puertas. Creo que todos los años anteriores sirvieron como preparación, ¿no? Hay veces que te enfrentas a muchos obstáculos en esta carrera, pero siempre por ahí dicen, el tiempo lo dice todo, ¿no? Y ahora entiendo que a lo mejor en aquellos años no era mi tiempo todavía, ¿no? Ahora, actualmente, pues bueno, estoy muy contenta y muy emocionada que el día de ayer le cerré a Inspector, pues uno de mis grupos favoritos, en el Poliforum para el Congreso de Veterinarios, pues con más de 5 mil personas, ¿no? Bueno, ya no supe ni cuántas eran, pero eran muchísimas. Estaba yo muy nerviosa, pero me dieron esa oportunidad de cerrarle un grupo como ellos, ¿no? Y más que nada, tener al público como ellos lo dejaron, ¿no? Súper animado, era mucha atención. La gente tuvo una excelente respuesta. Había gente, pues, de todo México y había gente de América Latina, ¿no? Por ahí me hicieron el comentario que todos los latinos que no conocían a Inspector, como que estaban ellos así en su rollo, pero cuando yo entro con el mariachi, automáticamente se bajan y se unen al escenario con el público, ¿no? Entonces, pues fue una increíble experiencia. Cuando me vi ahí en las pantallas dije, esto es lo que quiero, ¿no? Y más que nada, pues porque también estamos haciendo todo esto, siento que aquí en León, Guanajuato y bueno, en todo el estado hay muchísimo talento, pero pues es muy difícil este camino, abrirte puertas, buscar oportunidades, cuando más que nada, pues solo tienes el talento y pues a tu familia que te apoya, ¿no? Oye, perdón, yo te interrumpo. Es septiembre, yo creo que es un mes pues ideal, ¿no? Para el género regional mexicano, ¿no? Nos vamos a sentir orgullosos, siempre queremos traer el mariachi, el tequila. ¿Qué tienes preparado para este mes? Sé que tienes otras presentaciones para la gente que nos está viendo pueda acudir, pueda escucharte, bueno, un talento local también, ¿no? Y que te conozcan. Claro que sí, pues gracias a Dios este mes lo tenemos saturado de presentaciones, pero en específico hay una en especial con la que estamos trabajando y que estamos promocionando, que es mi concierto, se llama Daniela Rubí, México de mis amores. Vamos a tener muchas sorpresas, va a haber mariachi en vivo, vamos a tener ballet folclórico e invitados especiales, invitados especiales como dos chicos leoneses de La Voz México de esta última edición que es Axel Mart, él estuvo ahorita en el equipo de Belinda y tenemos a Fernando Rámez que estuvo en México, tiene talento y La Voz. Tenemos a una pequeñita que es una niña leonesa, también tiene nueve años y está empezando en el camino de la música con el regional mexicano y pues por ahí va a estar acompañándonos en el escenario y Temo Márquez que es un compositor y productor que trabaja con Lucero, con Talía, él va a viajar desde Miami para acompañarnos aquí en el concierto. Oye, contanos un poquito, yo sé que puede ser que sea un show sorpresa, pero ¿qué parte del repertorio vas a interpretar? ¿Cuál es tu canción favorita? Fíjate que este concierto lo estamos considerando como otra nueva etapa en mi carrera, entonces por eso a las personas, a los seguidores que me acompañan o que me han acompañado durante la carrera, les estamos preparando también algo nuevo, una etapa nueva de Daniela Rubí. El repertorio que elegí, híjole, lo hice, lo escogí con tanto cariño, con tanto amor porque son canciones que jamás he cantado en un escenario, o sea, jamás. Es la primera vez que voy a cantar. Lo único que sí te puedo decir es que va a ser muy emotivo, tenemos sorpresas por ahí, pero un pequeño adelantito te lo podría decir, vamos a cerrar con Granada. Padrísimo. Sí, más que nada, pues para mí esa es una canción que generalmente los hombres cantan, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no cerrar con una canción que es más que nada para hombres? Pues no, ya la estamos trabajando para cerrar con esa canción. Oye, ¿dónde podemos encontrar los pasos, los boletos? ¿Qué proceso tenemos que hacer para poder ir ahora? Claro que sí. Bueno, los boletos están en venta en Maybach Concert Hall, ahí van a estar en los puntos de venta. También, bueno, si siguen nuestras redes sociales, estoy como Daniela Rubí y Salvador Producciones, que es el productor que me está apoyando en este proceso. Una de las cosas más importantes de este concierto es que estamos colaborando con asociaciones como Quibernos, como el Club de Leones, que bueno, gran porcentaje de la venta de boletos se va a donar a la asociación para, bueno, las causas que está manejando también el Club de Leones. ¿Será un show familiar? ¿Pueden entrar todas las edades? ¿O hay algunas especificaciones? Así es, va a ser un show completamente familiar. La cita es a las 9 de la noche. Mucha gente ya está reservando sus lugares, así que pues bueno, como ya falta poquito tiempo prácticamente, pues los invitamos a que consigan sus boletos y si quieren alcanzar pues un buen lugar, hagan sus reservaciones al lugar. Buscan en Facebook también la página de Maybach, ahí están los teléfonos, o si quieren algún boleto, en nuestras páginas de Facebook o Instagram, nosotros con mucho gusto se los hacemos llegar. Daniela, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Zona Franca y esperamos que seguramente así será, que tengas éxito rotundo este próximo 14 de septiembre. Claro que sí, les agradezco mucho que me hayan abierto las puertas de aquí de su casa y esperemos darles buenas noticias. ¡Gracias!